...de su primer ataque, juega su primera posesión el Caja San Fernando. Ahí está Richard Scott con el Cano Caber, el movimiento de Richard Scott. No vale, no vale la ganasta porque Guirao indicó la falta del jugador del Real Madrid. Un gran movimiento pero yo creo que pitó la falta antes.